Preparad la radio No se da un perro en celo No se da un perro en celo ¿Ves? En celo Si Llama 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 Jajaja Tira, tira Te da tiempo, te da tiempo Buena Si Tiempo de 37.95 Sin penalizaciones Asisto de maíz Gracias Gracias Unas palabras para la prensa, por favor Gracias por el editor, me miste No había vuelta por delentita Me miste, que guapo ¿Te ha contestado? ¿Eh? Dile que no Si, guapo Tráemela Claro que lo ha hecho bien Y el cumpleañero Enhorabuena Coño, pero ya está contigo